Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos, soy Saul González y en el vídeo de hoy os voy a hablar de PlayStation 5 para resumir un poco las novedades que pudimos conocer en el evento que Sony celebró el pasado miércoles y que pudisteis ver en directo con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos que estuvisteis en nuestro directo. Es un vídeo cortito en el que voy a repasar fecha, precio de lanzamiento, los precios de los juegos, los juegos de lanzamiento y detalles muy concretos para que tengáis claro todo lo que se anunció y todos los nuevos detalles que hemos podido conocer de PlayStation 5. Recordad que acerca del hardware también hicimos un vídeo del que os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo. Una vez dicho todo esto voy a empezar ya con este resumen de novedades de PlayStation 5. Lo primero es confirmaros la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 que se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, mientras que a España y otros países en el resto del mundo llegará el 19 de noviembre. El precio de PlayStation 5 en su edición grande con disco será de 499,99 euros para España, 499,99 dólares, 449,99 libras y 49.980 yenes. Por su parte, la PlayStation 5 Digital Edition que no tiene lector de discos costará 399,99 euros, 399,99 dólares, 359,99 libras y 39.980 yenes. También sabemos los accesorios que se lanzarán el mismo día de lanzamiento que las consolas, comenzando por el DualSense, el mando de PlayStation 5, que costará 69,99 euros. También podremos comprar unos auriculares inalámbricos Pulse 3D que costarán 99,99 euros y que tendrán soporte de audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido. Otro accesorio será la cámara HD con lentes 1080p para hacer directos, creación de contenido, lo que queráis, por 59,99 euros. También tendremos un mando media, un mando a distancia con micrófono incorporado para navegar con facilidad por películas y servicios streaming que costará 29,99 euros y una estación de carga DualSense para cargar convenientemente dos DualSense wireless controllers que costará 29,99 euros. Tras este pequeño resumen con fecha de lanzamiento, precios de las consolas y de los accesorios, voy a hablaros ahora de los juegos de lanzamiento y de su precio, ya que los juegos más top de PlayStation Studios costarán en esta generación 79,99 euros. Habré secciones y no todos los juegos saldrán a este precio, pero sí que será el nuevo estándar en los videojuegos más importantes exclusivos para la consola de Sony. Esta subida de precio también puede afectar a terceros, y aquí dependerá de cada compañía. Por ejemplo, Teichu ha anunciado ya que NBA 2K21 en las consolas Nessian costará 74,99 euros en su edición más básica. Y lo importante de todo esto es que se está planteando un nuevo estándar en el precio base de los videojuegos, que como os digo, en los juegos más importantes de Sony exclusivos para PlayStation 5 será de 79,99 euros. Ahora sí que voy a pasar a deciros los juegos de lanzamiento que están confirmados ahora mismo para PlayStation 5 y sus precios. Tened en cuenta además que esta lista no es definitiva y que se puede incrementar durante las próximas semanas antes del lanzamiento de la consola el 19 de noviembre. Comenzando por los juegos de Sony de lanzamiento para PlayStation 5, nos encontramos con Astros Playroom, que vendrá instalado en todas las PlayStation 5 y que será completamente gratuito. Demon's Souls también está confirmado que será uno de los juegos de lanzamiento y costará 79,99 euros. Destruction All-Star será otro de los títulos de lanzamiento por 79,99 euros. Y también podremos jugar a Marvel's Spider-Man Miles Morales, que tendrá dos ediciones. Una edición básica que costará 59,99 euros y una Ultimate Edition que costará 79,99 euros y que incluirá el Marvel's Spider-Man Remastered, el Marvel's Spider-Man que salió para PlayStation 4, que tendrá una remasterización especial para PlayStation 5. El último juego confirmado por Sony que estará presente de sus propios estudios en el lanzamiento de PlayStation 5 es Suckboy A Big Adventure que costará 69,99 euros. Pasando a los juegos third party de lanzamiento de PlayStation 5, es decir, de compañías que no pertenecen a Sony, tenemos los siguientes juegos, eso sí, en esta ocasión no sabemos el precio oficial todavía de los mismos. Comenzamos con Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition, Dirt 5, Fortnite, Gothel, Just Dance 2021, Marvel's Avengers, NBA 2K21 y Watch Dogs Legion. Lo vuelvo a repetir, esta lista se puede ir incrementando durante las próximas semanas, así que no es definitiva, son los juegos de lanzamiento que conocemos hasta ahora. Otra novedad interesante que llega a PlayStation 5 con el lanzamiento de la consola es PlayStation Plus Collection, un nuevo servicio para los suscriptores de PlayStation Plus que nos permitirá acceder a un catálogo de videojuegos definitorios de PlayStation 4, sin necesidad de hacer nada más que descargarlos en nuestra PlayStation 5 y jugarlos. Los juegos que están confirmados dentro de esta PlayStation Plus Collection son God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4 El Desenlace del Ladrón, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Victorious Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkane Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 y Resident Evil 7. Como decimos, estos juegos estarán disponibles desde el día 1 para jugar en nuestra PlayStation 5 si sois suscriptores de PlayStation Plus sin coste adicional y simplemente tendremos que pulsar el botón de descargar y jugarlos. Relacionado con esto os voy a hablar ahora por último de la retrocompatibilidad ya que Jim Ryan, que es el presidente de Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que PlayStation 5 será retrocompatible con el 99% de los juegos presentes en la biblioteca de PlayStation 4, por lo que en principio podremos jugar a casi todos los juegos de esta generación en la próxima consola de Sony. Esto es todo amigos de Vandal, espero que este resumen os haya aclarado alguna duda o os haya servido y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos amigos, chao chao.